hola hola te doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo vídeo mi nombre es Lucy y para el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo realizo este diseñito con dos técnicas diferentes así que comencemos vamos a comenzar esmaltando nuestra uñita con una o dos capas de color de esmalte negro ustedes eligen si una o dos capas porque va a depender de qué tan pigmentado sea la marca de esmalte que estén utilizando y curan en lámpara por 60 segundos vamos a utilizar como primera técnica una base rubber efecto milky o acabado milky entonces una vez sacado de lámpara nuestra uñeta vamos a aplicar una fina capa de nuestro esmalte o nuestra base y sin curar en lámpara vamos a aplicar la técnica de nivelación que tanto hemos visto en mi canal de youtube entonces aplicamos una gran cantidad sobre la uñeta aquí como la uñeta es grande ok necesito más cantidad y después con un pincel sin haber curado todavía en lámpara vamos a empezar a distribuir el producto por la superficie de la uña recuerden que debemos ir volteando nuestra uñeta para poder auto nivelar nuestra base ok nuestro producto si ven que todavía les falta más como en mi caso vamos a aplicar una segunda gotita ya y vamos a auto nivelar perdón vamos a distribuir por toda la superficie de la uña con un pincelito y después volteamos para que la gravedad haga su trabajo y auto nivele este esta base una vez que ya quedamos conforme de esta manera vamos a curar en lámpara por 60 segundos o 90 segundos cuando sacamos de lámpara ustedes le pueden dar el finalizado que ustedes prefieran ya sea top coap brillo o el sea top mate y curar en lámpara por 60 segundos y este sería el resultado de esta primera técnica cuéntenme qué les parece si les gusta si les parece súper fácil déjenmelo saber en los comentarios ahora vamos con nuestra segunda técnica vamos a hacer lo mismo vamos a aplicar de una a dos capas de nuestro esmalte de color negro y lo vamos a curar en lámpara por 60 segundos recuerden aplicar capas delgaditas ok en una paletita vamos a estar mezclando esmalte de color blanco si no tienen si no quieren utilizar el color blanco o lo quieren más lechocito pueden utilizar un esmalte más lechocito sea que sea así como milky pero que sea esmaltado permanente y lo vamos a mezclar con top coa y vamos a hacer movimientos envolventes para mezclar estos dos productos una vez que ya lo tengamos listo vamos a aplicar la misma técnica de nivelación aplicamos una capa bien delgadita sobre la uñeta y sin curar en lámpara vamos a aplicar una gotita más grande para nivelar nuestro producto sobre la superficie de la uña quedando así de esta manera ustedes escogen la intensidad yo en este caso decidí bajarle un poquito la intensidad ya que el primer diseñito sea la primera técnica el blanco era bien bien intenso y quería mostrarles cómo se ve de estas dos formas una vez que hayamos puesto nuestro producto sobre la superficie de la uña con un pincel nos vamos a ayudar para poder distribuir este producto sobre toda la superficie de la uña y recuerden que debemos ir volteando la uñeta de vez en cuando para poder auto nivelar el producto una vez que yo ya lo hayamos distribuido volteamos auto nivelamos le damos unos toquecitos y este va a ser el resultado una vez que ya esté así lo vamos a curar en lámpara por 30 o 60 segundos y después sacado de lámpara ustedes le pueden dar el finalizado que ustedes prefieran en este caso yo decidí hacerlo con top mate y lo llevé a lámpara por 60 segundos y este fue el hermoso resultado miren como como quedó quedó muy 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 hermoso para esta segunda técnica decidí no dejar la uñeta así solita así que utilice mi gel paint de color blanco y decidí hacerle unas líneas que van a quedar en relieve sobre la superficie de la uña ustedes pueden darle o colocarle el diseño que ustedes prefieran también se ve muy bonito si le ponen el efecto espejo el plateado también se ve muy 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 bacán yo decidí dejarlo nada más en blanco y una vez hecho mi diseñito lo curé en lámpara por 60 segundos recuerden que el gel painting al ser más espeso deben darle un poco más de tiempo para que cure en la lámpara y se lleve súper bien y miren acá nuestro resultado cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció estas dos técnicas cuál es es la que ustedes aplican si sabían cómo hacerlo o no y recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo así que nos vemos en un próximo vídeo